Con la apuesta estratégica de combatir a la corrupción a través de alianzas de cooperación en todos sus niveles, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. José Óscar Armando Pineda Navas y el señor Luis Porto, consejero estratégico de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, OEA, firmaron un acuerdo de cooperación sobre el combate a la corrupción y otros delitos conexos. El evento fue acompañado por magistrados de salas como muestra de respaldo al trabajo judicial y el señor Ronald Ochaeta, en su calidad de comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador, Cicíes y María Isabel Barahona. Con el propósito de mejorar la coordinación institucional y brindar una respuesta oportuna con herramientas útiles para agilizar los procesos de investigación, los titulares de la Corte Suprema de Justicia y Fiscalía General de la República firmaron un convenio de cooperación con funcionarios del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia, institución donante del software del Sistema Unificado de Información de Personas Desaparecidas. En el marco de la conmemoración del Día Nacional e Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la magistrada presidenta de la Sala de lo Penal y Delegada de Género de la Corte Suprema de Justicia, licenciada Doris Luz Rivas Galindo, presidió el Foro de la Cifra de Feminicidio a Acciones de Política Pública para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer, desarrollado por la Comisión Coordinadora del Sector Justicia a través de la Unidad Técnica Ejecutiva con el apoyo de la Cooperación Española. La magistrada expresó que este tema es trascendental y el compromiso de la Corte para combatir cualquier tipo de delito que vulnere los derechos de las mujeres víctimas de violencia. Promover los derechos de los ciudadanos y la competencia de las instituciones de gobierno, los facilitadores judiciales del municipio de Comalapa en el departamento de Chalatenango fueron capacitados por la Unidad Coordinadora del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales de la Corte Suprema de Justicia sobre el tema del derecho civil. Con ello se busca dar a conocer los derechos y obligaciones de la persona natural y colectiva en relación al patrimonio y bienes. El licenciado Nicolás Campos Girón, juez de Paz de Comalapa, fue el encargado de impartir la ponencia a fin de dotar de conocimiento a estos líderes y se vuelvan multiplicadores en las zonas que intervienen con el servicio.